...de escribir un nuevo capítulo en la historia del boxeo. Presentamos en la esquina azul, vistiendo el color negro con un peso basculado de 55.350 kilogramos y un récord de 18 peleas ganadas, 9 por la vía del knockout y una derrota. El local de Mexicali, Baja California, México. ¡Irrae! ¡Azulito! ¡Azulito! ¡Fidel! ¡Sugar Castro! ¡Ay, ya se nos enredó el anunciador, mi chava! Quedó turulato después de la pelea anterior. ¡A la licuadora! ¡A la licuadora! Era Fidel, hombre. Era Fidel el Sugar, ahora sí. En la esquina roja. Venga el azul. Entonces, no hacemos caso a lo que dijo del récord de este, no. Es del otro. Y un peso de 55.350 kilogramos. Un récord de 18 peleas ganadas, 9 knockout y una derrota de Mexicali, Baja California. ¡Irrae! ¡Azulito Ramírez! El récord estaba bien, lo que pasa es que le estaba cambiando el nombre. Creo. Hizo un enredero ahí, mi rojo, que no le entendí nada. Decirte, Rodolfo, si me permites que... Venga la mano. El azulito estudia leyes, va a ser abogado. Es una gran promesa para el boxeo, para sus conductores que son Sanfer y Rafa Soto. Aquí estamos. ¿Cómo está el nerviudómetro, mi champ, después de la pelea anterior? ¿Ya bajó de Cibeles? No, ya, ya, ya. Ya bajó, ya bajó. Rodolfo, decirle a la gente que vamos a la exhibición con él y Morales va a ser el 24 de junio en el Estado Caliente. Ya anoté la fecha, mi champ. Para toda la gente, anoté la fecha porque ahí va a estar voz azteca. El 24 de junio se pospuso porque ya, gracias a Dios, ya estoy mejor de aquí, de mi elección. Perfectamente. Y yo pegué el 27. Y el 27, el Junior, y después repite el 24. Así es. Entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil, elige Codere, elige la casa del boxeo, tiró con todo ahí el azulito Ramírez. Viene hacia adelante el Sugar, Fidel Castro. Ahí con mucha movilidad, no quiere ser un blanco fijo, mayor estatura, mayor alcance del azulito Ramírez. Buen pleito el que se tiene en el panorama, la mano. Este Fidel Castro lo llevaron de pichón de Ciudad Juárez. Este, y noqueó al local Joel Ramírez. Pues a ver si no repite la dosis el Sugar. Ay, ahí apareció el gran campeón mexicano. Mira, qué guapo se ve el champo de esa bata blanca. Viene para adelante el azulito, que también está de zurdo. También son guardias encontradas, Junior. Sí, bueno, las guardias encontradas le perjudican más al derecho, ¿no? Los zurdos son incómodos, ¿no? Los zurdos, yo leí un artículo una vez. ¿A ti te daba lo mismo o no? Pues tienes que entrenar más para un zurdo, porque lo ves menos. Pero yo leí un artículo que los, naturalmente los zurdos tienen ventaja que los derechos. Bueno, pues ahí está. Viene para adelante. Aquí de nuevo cuenta el Sugar. Ha regresado la fiesta de la salsa. Salsa Fest 2023. Del primero al 3 de junio en el Salsódromo de Boca del Río Veracruz. Se va a poner buenísimo. Te voy a llevar, Micham. Ahí vamos a estar, mi querido Rodolfo. Viene marcando con la mano derecha y con la izquierda el Sugar. El azulito lo va midiendo, lo va cazando. Ha sido un round de estudio, pero también se ha dado tiempo para soltar lo suyo el azulito Ramírez. Gran campeón mexicano. Fíjate tú, mi querido Rodolfo, que este azulito a mí me gusta como pelea, pero a veces me queda de ver, ¿me entiendes? Me gusta cuando tiene frecuencia de golpes. Sí, pero cuando se amarra ahí lo conecta bien. Lo sacudió al Sugar. Hizo un acto de equilibrio impresionante para no caer depositado en la lona. Empieza a aumentar la frecuencia de golpes de uno y otro, Lama. Sí, mira, y de esas reacciones yo creo que salvó un round que estaba perdiendo el azulito porque había tirado seis golpes que se habían ido en banda y ahora, ahora cuando lo dijiste, comenzó a pelear. Estamos entrando a la recta final del primer capítulo. Bien plantado, el azulito Ramírez intenta cerrarle el camino aquí al Sugar. Se escucha ya el aviso de los últimos diez segundos aquí en la casa del boxeo. Combate pactado a diez vueltas. Suena la campana, cerrando de manera ciclónica el azulito y sacudiendo al Sugar. Se va el primero. Misma de la caída que en la levantada, Jarre César. Pues no fue un round de estudio, fue un round donde el azulito puso condiciones, aunque también se dio golpes. Pero vamos a ver qué pasa en este round, mi querido. Entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta tres mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil, elige Codere y elige la tarjeta de más alto cachete en el planeta, la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para el azulito Ramírez, nueve puntos para Fidel Castro. A sus 23 años el azulito quiere ser un proyecto de futuro en el boxeo mexicano. Ahí recorriendo un poco al boxeo sucio, por eso la llamada de atención por parte del señor Francisco Lariaga. Señor Justicia. Y mientras tanto el azulito ya con un poco más de frecuencia de golpes, pero un Sugar que se le descompone, que se le quita, que se le mueve, que está de un lado a otro, prácticamente brincando como Tlaconeta en sal. No da cuenta, tratando de ir hacia el frente. El azulito le quiere tomar la distancia para entonces sí venir con una andanada de golpes, pero por lo pronto están bastante escasos los golpes, Julio. No, y aparte se ve la diferencia, se ve la calidad del azulito, la verdad. Yo creo que va a ganar cuando él se lo decida, la verdad, porque se ve con todo respeto que tiene mucho más calidad que el otro peleador. Ahí está, cuidado. Fidel Castro ya sintió el poder por parte de la zurda de este que es el azulito. Lo dejó entrar, le dio un paso hacia atrás y lo regresó con la misma mano y lo impactó directo, de lleno. O sea que ya revivió, Fidel Castro, ya lo trajiste del más allá. Pues así se llama, nomás que le dicen el Sugar. Es un doble que tiene, ¿no? Imagínate nada más. Ahí Castro, con la cabeza por delante, cuidado. Eso puede ser peligroso ahí. Le pasó rozando ese zurdazo. La cabeza, va, y también la cabeza. También. Le pasó rozando ese zurdazo. Y ahí, cuidado, porque se animó Castro. Pero valiente el muchachito, ¿eh? Valiente. Echado para adelante, con sus recursos, con sus limitaciones, pero no deja de ir hacia el frente. Y trata de poner en un predicamento al azulito. Aquí, buena izquierda por parte del favorito. Este de calzoncillo plateado, con azul. Entrando con una mano derecha, bien educada. Adelante, don Lama. Fidel Castro no se mueve como un boxeador promedio, digamos. Se vale, y a veces sirve. Pero sí, resulta raro verlo, me imagino, que para el azulito también. Brencoteando, y prácticamente no ha dejado de moverse. Y viene en todas direcciones, Junior. Y bueno, él está haciendo su boxeo, pero como dijo mi papá hace rato, que tiene mucha razón, pareciera que si él se suelta más con la ventaja que tiene de boxeo, pues lo pudiera noquear, ¿verdad? Pero nomás tira tres, cuatro golpes y espera que el otro lo tire. Mira, está bien de frente. Este, no está bien parado y está perfecto para lo contragolpé. Vaya, gancho ascendente peligroso por parte del azulito. Son una regleta, últimos diez segundos, a ver qué se guardaron. A ver si se anima con otra andanada, como en el round anterior. Pues parece ser que se encasquillaron. No van a soltar nada. Y el segundo está en los libros. Bueno, a pesar de sus limitaciones, tú, mi querido Rodo, este Sugar, pues está dando buena pelea, ¿no? Lógicamente se ve la calidad del azulito, pero tú sabes, mi Rodo, arriba del Rift, todo puede pasar, mi querido Rodo. Así es, desde luego, entra en codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta tres mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil, elige codere, elige la tarjeta que manda, que dicta. Esa es la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para el azulito Ramírez. Nueve puntos para Fidel Castro. Pelea la noche con el día. Son tan diferentes estos dos boxeadores que están produciendo una pelea también curiosa, rara. Sí, y sin embargo, me ha sorprendido gratamente Fidel Castro, el Sugar. Esperaba menos de su boxeo, pero ahí está, bien plantado, con movilidad, tratando de quitarse los embates del azulito y también buscando encontrar algo en el camino para castigar al azulito. Ahí metiendo presión el Sugar, gran campeón mexicano. Sí, no, lo hice bien, Rodo. Mira, a pesar, como tú dices, de las limitaciones, el Sugar va para adelante, ¿me entiendes? Entonces, tratándome de conectar un golpe, pues, que le cambie, que le cambie el rumbo, mi querido Rodo. Hay ahí la mano derecha del azulito afeitándole toda la barba al Sugar, Fidel Castro, que intenta castigar a la región blanda. Cuidado, está abriéndose de capa. Abre una ventana importante para el azulito Ramírez. Vamos a ver si la aprovecha. Ahí, cuando empieza a tirar los golpes a la región blanda, se desprotege materialmente y puede venir una bomba del azulito, Lama. Sí, abre demasiado los brazos y cuando cubre abajo no cubre arriba. En fin, ahí en una posición defectuosa. Ahí lo notaste y lo dijiste bien. La derecha del azulito llegó a destino final. Sin embargo, Fidel Castro, el Sugar, no le importa recibir con tal de encontrar algo en el camino. Viene ahí con la oportunidad del azulito que no está desperdiciando golpes cuando tira a Dal, campeón. Sí, mi querido Rodo, pero yo creo que el azulito es lo único que yo le reclamo, mi querido Rodo, ¿me entiendes? Que se espera mucho, que debe ser un poquito más agresivo, mi querido Rodo. Así es. Así es, y lo hemos dicho desde su actuación anterior. Siempre, siempre, siempre lo hemos dicho, sí. Porque... Un poco frío. De que tiene, tiene, mi querido Rodo. Un poco frío el azulito viene. O sea, es pecho frío, como tú comprenderás, Rodo. Oh, ¿qué pasó, mi chavo? No te creas, Rodo. No aguanta, no aguanta, no hay confianza. Y ahí se escuchan los gritos de apoyo para el azulito. Viene el Sugar tratando de cerrar el camino. Se nos va en el capítulo. Ya, Lama, te escucho ahora con tu tarjeta. Porque este... Este ya es... Ya es historia. Ya es historia, mi chamezato. Es la casa del boxeo. ¿Cómo estás, César? Adelante, Julio. Mira, ahí le voló ese, 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 ese oper. Le pasó rozando por la nariz, mi querido. Es como duelen esos golpes, Rafita. Duelen, pero no, no te imaginas, Rafita. Porque si te lo atina en la mandíbula, te va a mandar al suelo. Así es, sí. Pero si te atina en la nariz, te da un dolor que no, hombre. Ahí te encargo. Entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3,000 pesos. Para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil, elige Codere. Y elige a Don Lama con su tarjeta. 10 puntos para Fidel Castro. 9 puntos para el azulito Ramírez. Puede ser. Ahí tienes la pelea servida en un plato. Disfrútala. Cuidado, porque ahora parece que se anima Fidel Castro. Trata de ir hacia el frente. Escuchó la tarjeta de Don Lama y se inspiró. Mientras tanto, el ocilito simplemente lo está capeando. Lo está dejando que pase. Y sí, suelta buenos golpes. Tiene buenas hechuras. Pero de repente se ve medio avaro a la hora de soltar los puños. Se ve tacaño, ¿verdad, mi querido Rafita? Rácano. Que meta las manos. Que suelte golpes. Que nos regale ese talento, porque sí lo tiene. Sí, claro, claro. Talento tiene. Tiene estampa. Mamadito, como te gusta la tira. Así, ¿me entiendes? O sea, todo. Tiene todo. Me dejaste pasmado, Julio. Completamente. Cuidado. Trata de ir hacia el frente y de recortarle el cuadrilátero. Pero ahí está el azulito marcando la distancia. Y este Fidel Castro que es echado para adelante. Es medio... Tiene un estilo bastante extraño, bastante peculiar, pero no deja de caminar hacia el frente. Y el azulito lo hace bien tirándose hacia atrás. Ahí está, estirando la mano derecha. Abriendo el camino para que en cualquier momento llegue la zurda. Trataba de ir por un candado dragona. Y está la llamada de atención por parte del señor Lariaga. Eso es de otro deporte, que también es en un cuadrilátero. Cuidado. Nuevamente la distancia de por medio, don Lama. Y es que esta es la pelea que le conviene al azul. Rafa, yo te diría que lo siento incómodo al azul. Por la forma tan extraña de moverse de su adversario. Pero en fin, los minutos que vengan nos van a aclararla. No sabe por dónde le va a entrar. Se le mueve de un lado, se le mueve del otro. Y es que es bien complicado. Entró con una mano izquierda interesante ahí. El Sugar. Pero ya lo encerró contra las cuerdas. Vamos a ver si lo deja salir. Se le escapa yendo hacia el frente, como lo ha hecho toda la noche, Junior. Vaya manera de recetarlo. Lo conectó en dos ocasiones. Parece que lo tiene. Vamos a ver si lo finiquita. Vamos a ver si lo termina. Porque lo puso mal en dos ocasiones. Pero ahí está el Sugar de nueva cuenta. Entró la mano izquierda. Esa mano es peligrosísima por parte del azulito, Junior. Sí, bueno, el muchacho azul tiene todo para ganar la pelea. Pero como que no le gusta que le peguen. O sea, no le gusta que le peguen. Lo prendió entrando. Y cuidado. ¿Sabes qué? Le pegó en la cabeza. Lo recetó de fea manera. Y está atendido sobre la loja. Le pegó en la cabeza a mi querido Rafita. Cuidado. Ay, Dios santo. No se mueve, no se mueve. No ha subido las asistencias. El refri no lo mueve, mira. El mismo refri no las está pidiendo. Mira, pero qué tonto el refri. ¿Por qué no lo mueve? ¿Dónde está el doctor? No ha atinado a hacer absolutamente nada. Nada más lo está viendo. Qué pendejo es la neta, con todo respeto, hombre. Caray, ya subió finalmente el médico de Rick. ¡Muévalo, cabrones! Está bien, lo que no quiere ya es pelear. Lo van a manipular. ¿Cómo va a estar bien, hijo? ¿Cómo va a estar bien? Lo vas a ver ahorita, vas a ver. Cuidado. Está loco, hombre. ¿Cómo va a estar bien? Está noqueado, está conmocionado. Está completamente ido. Me parece que hay un nofer que lo agarra entrando. No, no, le pegó un golpe en la cabeza a tu, mi querido. El presidente de la comisión de boxeo se llama Orlando Castillo. Y en este momento hay una responsabilidad máxima para él. Hay que hacer las cosas bien para terminar esta aparente conmoción o malestar del boxeador. Vamos a ver qué es lo que se determina. Más allá de lo deportivo, eso queda en un segundo plano. Lo que preocupa es la salud y el estado, precisamente. ¿Viste? Le pegó la cabeza, te dije, ¿me entiendes? Mira, ahí va Rodo. Mira, ahí está, le pegó la nuca. Sí, fue en la nuca. Lo que hemos hablado tantas veces de ese... No tiene culpa el peleador que al final del camino lo conecta atrás porque le ofreció precisamente esa parte de la cabeza para el golpe. Sí, fue un goloponza. Toda la vida. Así es, Rodolfo. Es difícil decir porque cuando el que tiró el golpe te va a decir que él ya había soltado el brazo y que no lo puede frente a mitad del camino. Sí, Lama, pero ¿qué harían ahí, Lama, la verdad? Porque el golpe fue en la cabeza, Lama. Fue en la nuca. Fue en la nuca. Entonces, debes descalificarlo, ¿me entiendes? Con todo respeto. Pero lo que pasa es que el peleador se agacha, el Sugar, mira. No, no, no. No lo hacen hoy en día. Mira, él se agachó, ahí había recibido el impacto. Pues sí, Rodo, sí, estoy en lo correcto. Tú estás en la mano de golpe. Pero el golpe está en la nuca, mi querido Rodolfo. Él no está en la guardada, quien siempre lo ha tirado. Me han permitido. Ahí está precisamente el momento en el que lo conecta, cuando precisamente estaba agachado materialmente el Sugar, Rafa. Y además de que está agachado, me parece que todavía lo remata con la rodilla cuando va cayendo. Entonces, es un doble castigo. No, tampoco, Rafita. Es que no, no, no. Calla en la rodilla, ¿eh? Se queda parado, se agacha mucho en el suelo. Aquí, Rafita, eres brujo, sí, es cierto. Parece que se golpea también con la rodilla, ¿verdad? Es un doble golpe. Sí, es cierto. Bueno, pues ya están ahí los primeros auxilios deteniéndolos. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente para seguir viendo cuál es la situación de este joven. Astro, la situación es muy, muy complicada, muy complicada. Vamos a una pausa, regresamos. Estamos ya de regreso y, bueno, pues nos llega el reporte de que será trasladado hasta un hospital el joven Fidel Castro, el sugar, ya los primeros auxilios ahí, pues colocándolo en la camilla para llevarlo inmediatamente a la ambulancia, que de rigor es algo que se tiene en todas las funciones de boxeo y eso tiene que estar totalmente auditado por el promotor y por la comisión de boxeo de la localidad. Así que ya se llevan ahí al surco. ¡Cuidado, caray! No puede ser, por favor, no puede ser lo que estamos viendo, campeón. El resultado es esta pelea. Caray, vámonos con la decisión oficial, no puede ser. No puede ser. Doble nocaut, no es chingue. ¡Qué bárbaro! Se determina el nocaut efectivo al minuto dos. En el cuarto round, el ganador, Israel. No, para mí la descalificación. Entramos en la controversia. ¿Tú qué opinas, la mano? Es el criterio del referi. Es el criterio del referi. Solo el referi está autorizado para decir, fue golpe ilícito. No hizo nada el referi, la mano. No dijo nada. No, 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 no.